Los banqueros van, los banqueros vienen por el arrabal Suben a la caja, roban el parné Y el pobre obrerito se queda sin él Yo tenía un dinerito, yo tenía un dinerito Y al banco se lo llevé Cuando quise darme cuenta lo cambiaron por papel Cuando quise darme cuenta lo cambiaron por papel Los banqueros vienen, los banqueros van, los banqueros vienen por el arrabal Suben a la caja, roban el parné Y el pobre obrerito se queda sin él La excusa que están dando los bancos con este engaño Es que era un producto totalmente legal Y es cierto que era legal Pero lo que no dicen es que no era conveniente para el tipo de personas A las cuales se lo vendieron con el engaño Pensando ellos que era un plazo fijo Y la operación fue la siguiente Los grandes financieros, los grupos financieros salieron escopetados Porque sabían las dificultades que tenía la banca española Claro, para tapar todo ese agujero Tuvieron que captar dinero Captar los ahorros Pero claro, esos ahorros a quién se les captan Pues a los clientes más fieles A los más indefensos Y sobre todo a los de menos conocimiento Entonces efectivamente es un producto legal Es un producto legal Pero no conveniente para esta gente Y sobre todo que se lo vendieron Pensando que ellos Que eran un plazo fijo Y que eran clientes de privilegio Con respecto a la caja Que eran los elegidos de la caja Para ofrecerles el producto Además tiene la ventaja Cristino Tiene muchos problemas Cuando un tijera sacarlo La uña cagó En el momento que usted lo repose Estos solamente son Productos para nuestros clientes Esos clientes privilegiados Con los que Uy, usted y ese de mí Estoy muy, muy enfadada Se han vendido unos productos A nuestros ancianos y jubilados Que son una auténtica vergüenza Se resume en Entre todos la mataron Y ella sola se murió Subordinadas y preferentes Subordinadas a qué Y preferentes de qué ¿Qué son esos productos? Pues ni más ni menos Que una estafa Han querido capitalizar Cuando el país Estaba ya en quiebra Y se han quedado Con el pasado de nuestros mayores Con nuestro presente Y se van a merendar también El futuro de nuestros hijos ¿Y todo para qué? Pues para que salgan todos los días Corruptos en la televisión Y los que no están en la televisión Que por cierto también Hay mucho corrupto de eso Y todo para sus bolsos Aquí no se confisca No se les quita sus bienes Y al final Los pobres Seguimos siendo pobres Los ricos son Más ricos que los demás Pero sobre todo Los ricos chorizos ¿Qué son las subordinadas y preferentes? Un producto bancario Que es una estafa auténtica Una estafa porque Las gentes mayores Las gentes ignorantes Las gentes que confiaban En sus banqueros Fueron a contratar Un plazo fijo Para tener sus ahorros seguros Y se encontraron Con quien han estado Traficando con ellos Llegados a este punto Los ahorros No aparecen Los intereses No se pagan Y están pensando En quitar Que por cierto Es descontar de los ahorros Pero de unos ahorros Que no existen Que son virtuales Que los han convertido En bonos Que no sabemos Lo que valen Pero ellos si lo saben Porque van a valer Cero ¿Es para estar enfadado? ¿O no es para estar enfadado? ¡No es para estar enfadado! ¡Del PSOE y del PP! 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 ¡Mariano! ¡Mariano! ¡No acabas el verano! ¡Mariano! ¡Mariano! ¡No acabas el verano! ¡Mariano! 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 ¡No acabas el verano! Señores políticos ¿Saben ustedes Lo que es la política? Encargarse de la gente Que la gente viva bien Que la gente Pueda confiar en ustedes Y ustedes no tienen Ni idea De lo que es la política La política se hace En la calle Para la gente Y por la gente Son representantes Solamente representantes Si no saben representar ¡Malos arriba! ¡Esto es un atrobo! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atrobo! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atrobo! ¡Manos arriba! Independientemente de las vías judiciales civiles que emprendamos, hemos entendido también a través de denuncia a la Guardia Civil, hemos iniciado la vía penal. Creemos que en octubre pasará a la Fiscalía y con un poquito de suerte a lo mejor de oficio que puede arreglar los problemas de estos afectados. ¡Ahí está! ¡La hueva de arriba va! ¡Ahí está! ¡La hueva de arriba va! ¡Ahí está! ¡La hueva de arriba va! ¡Ahí está! El motivo por el que denunciamos en el cuartel de la Guardia Civil de Torrecilla el atropello este de las preferentes y subordinadas, sobre todo lo hicimos buscando la no prescripción, puesto que esta entidad está en riesgo de quiebra y entonces perderíamos todos nuestros derechos. Luego hicimos una segunda denuncia porque ha sido atropello tras atropello. Hay gente que le quitaron hasta el 60% de sus ahorros en una primera operación. Eso sí, el 60% pero no transformado en pesetas ni en euros, sino transformado en bonos, en bonos que simplemente es una estafa no vale nada. Pero es que además luego había otro tercer atropello, que es que del resto que quedaba, del 40% en algunos casos, del 90% en otros, pues ingresaban ese dinero en apunte contable en la cartilla y en un apunte contable posterior se lo sustraían. Eso es meter la mano en casa de unos y eso también está denunciado. Sin un duro os voy a quedar, sin un durito os voy a estrujar así, a estrujar os voy a quedar limpio, limpio de polvo y paja. Que al final los desamparos son los engañados y los bancos, las cajas, las entidades financieras son los que se están quedando con las ayudas que desde el PRO les inyectamos todos. Que no nos olvidemos que también al que le han robado y al que le quitan la casa, también están ayudando a la banca con su deuda, con la deuda pública del país. shhhh y y y Los tanqueros van, los tanqueros vienen por el andaval, por el andaval va a tomar el pantalón, el pobre obrerito se queda así bien, que no somos ladrones, somos ahorradores.